aquí la información circula rápido no, no, no cayeron preguntas teníamos preparado que a lo mejor no hubiera preguntas mira, parece que hay una por allá de todas maneras yo preparé dos para cada uno a Uber lo dejo para después porque ya está lejos vamos a aprovechar la dinámica una pregunta para ti y vengo aquí para poder hablar al micrófono hablabas antes un tema fascinante una fascinación el poder se basa más en el control de la conducta que incluso en otros aspectos mi pregunta es, y quizás la comparten mucho sin haberlo concientizado ¿llega esta importancia del control de la conducta del ciudadano a ser más importante que la posición de despojo que tiene el ciudadano en una sociedad como la de Cuba respecto a los medios fundamentales de producción? me lo perdonan, muchos de los que están aquí me han oído esto varias veces pero lo voy a repetir yo considero que el autor que más ha estudiado el fenómeno de la resistencia las rebeliones y las revoluciones se llama Barrington Moore Jr. y el resumen de su obra es que para que se dé cualquiera de esas tres cosas en alguna escala tienen que conjugarse tres factores uno, la gente tiene que sentir y creer que su situación es injusta que está recibiendo un trato que no se merece la segunda es que la gente crea equivocadamente o no que hay una salida para esa situación ese es el papel de las oposiciones en todos estos lugares o sea cómo hacerle creer a la gente que realmente hay una salida factible y la tercera que siempre que no hay ni que fabricarla porque se da espontáneamente es una chispa que convierte al que ha estado hasta ese momento de observador en un ente activo políticamente hablando ahora regreso a la primera que es tu pregunta para que la gente se sienta injustamente tratado tiene el gobierno no puede haberlo convencido de que su situación es injusta pero no depende de ello porque la culpa la tiene la sequía la culpa la tiene el imperialismo la culpa la tiene el bajo precio del petróleo la culpa o sea externalizar las culpas es una manera de diluir la primera condición de resistencia entonces ahí es donde yo digo el control de las percepciones es clave porque si el gobierno gana esa batalla desde el poder entonces no se da la primera condición la gente va a sentir estoy fregado pero a fin de cuentas estos tipos realmente no son los culpables la segunda pregunta para ti la pregunta tuya la dejo para Uber me parece que está más cerca a él por su profesión la segunda pregunta que tenía para ti es pudo haber jugado esta crisis de Venezuela y los precios del petróleo no se ve desde hoy se veía venir hace años ahora este desastre que se avicinaba esta debacle en Venezuela económica sobre todo pudo haber jugado en tu opinión un papel importante en la aceleración que experimentó las conversaciones frenéticas y secretas entre el régimen y la administración americana yo soy muy honradamente a diferencia de muchas otras personas soy muy escéptico y muy sobrio en lo que se refiere a ponderar la voluntad de La Habana en en el resultado de esas conversaciones para empezar durante el periodo de conversación se dieron dos hechos que hubieran podido provocar fácilmente que se quebrara la conversación una fue el contrabando de armas y la otra fue el que el misil Hellfire terminara en La Habana y que todavía no lo hayan devuelto ninguna de las dos pudo descarrilar la conversación ahora creo yo como mucha gente uno lee la prensa incluso yo tengo excelentes amigos que son brillantes economistas yo diría que algunos de los amigos míos son los mejores economistas y analistas de Cuba que pueda contar cualquiera cualquiera institución y yo siempre cuando hablo con ellos les digo ojo con la palabra tienen cuando dice en estas condiciones Raúl Castro no le queda otro remedio tienen que hacer más reformas tienen que acercarse a los Estados Unidos tienen que no ojo con el tienen porque el tienen parte de una racionalidad que no es compartida por esos actores o sea para nosotros la brújula es hombre si se cree una situación de inestabilidad interna y la gente está como se llama disjustada pues no le queda más pero es que a ellos no le importa cuál es el nivel de degradación de la vida cotidiana siempre y cuando puedan mantener el control de la población y sus percepciones siempre y cuando la gente hable mal del gobierno en su casa esperando un ómnibus pero no se organice para pedir reclamos mientras no haya el menor indicio de que eso se traduce en resistencia política activa el tienen ese francamente se lo pueden saltar porque eso no va a ocurrir esos no son actores racionales a partir de nuestra racionalidad la brújula de esa gente es permanecer en el poder y transmitirlo a quien ellos designen y para eso tienen los mecanismos de control militar pero sobre todo todavía aunque cada vez en más quiebra los mecanismos de control de la subjetividad muchas gracias Juan Antonio no lo niego las preguntas fueron en extremo provocadoras Uber una pregunta que nos manda uno de los asistentes en las condiciones paupérrimas de los servicios médicos intercambiados entre Venezuela y Cuba puede esto tipificarse como neoesclavitud ¿qué opinas de esto? ¿me expliqué bien? sí, sí cómo bueno yo diría que sí que definitivamente es un tipo de esclavitud iría más allá que no es sólo con los médicos sino es con todos los cubanos la exportación de médicos y los salarios que reciben obviamente no son justos y es una forma de esclavitud pero si vemos a toda la población cubana nos damos cuenta ok y es evidente que lo que el gobierno el plan de los Castro y de la y de la oligarquía militar los mandamás es ofrecerle al mundo mano de obra barata o sea esclavos cubanos las compañías norteamericanas los europeos los españoles lo que Cuba les ofrece es mano de obra barata esclavos no creo que hay más nada que decir acerca de eso como estamos apretadísimos con el tiempo quería cerrar con un breve comentario es una sensación muy personal pero pienso que sea compartida por muchos de los cubanos que estamos aquí repito lo que dije al inicio lo que ocurrirá mañana pasado mañana si este sueño que Venezuela ha emprendido en este momento llega a buen puerto o no lo sabe solo Dios y dependerá solo de la sabiduría de los venezolanos y de muchos factores ahora como cubano uno llega al punto de la emoción cuando puede ver a hermanos de América Latina que pueden conjugar en presente indicativo lo que para nosotros solo se habla en futuro o en pasado remoto felicidades gracias andrés albuquerque gracias Juan Antonio Blanco gracias Juan Antonio Blanco gracias interesante aporte que hemos tenido gracias